El Brasil es el piso todo el tiempo, en una cosa que la he visto, no lo he hecho de nada de la patura. Oh, ¿qué es cómo batizamos? Yo tengo F.T. Yo tengo F.T. Nadie tiene F.T. Yo tengo F.T., les voy a F.T. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean que iba para otro. Sí, muy serio. Vale, vale. Pero lo puedo saber, alguien, ¿quién transfiere? Claro, para el pasado. Ya se transferió una vez y me quedo aquí abajo. Es una vez por persona. El trabajo me toco. La gente rica me toco. ¿Cómo es posible que no tenga 300 veces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La segunda es Vos felices la segunda Ahí está, bien Sigue bonito Sigue uno Sigue uno Sigue uno Juan, 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 Juan 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 Juan, Juan Juan, Juan, Juan 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 Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan Juan, Juan Juan Juan, 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 Juan Juan Juan, Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Gracias! 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 ¡Dale, LAME! ¡Si LAME! ¡Si LAME! ¡Y LAME! ¡Buen arquivo, buena ropa! ¡Y LAME, C***! Quimundo me c***la No te la dejes tanto. ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Como cuatro! ¡Como cuatro! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Corre esto! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vaya, le pein se va a pasar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apé! ¡Suscríbete! 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 ¡Y el Raba! Adelante, adelante. 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 Vamos al rebote Toca, toca, toca Se quede un petito, boludo Dame Dame, buscá Estamos dejando tres con uno solo Ojo, ojo, ojo con este Bien, dale, dale ¡Bandil, andil, andil! ¡Bandil, andil! ¡Bandil! 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 Dale, 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 volvemos Qué gusto, Felo Qué más felicidad Cerca, cerca del 10, vuelo cerca Guarda que entra el 3, Fey, con el 3, suyo ¡Fey, Fey! 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 ¡Fey, Fey, Fey, Fey! ¡Mantilo! ¡Ajúdese! ¡Ajúdese! ¡Ajúdese ya! ¡Ajúdese ya! ¡Ajúdese ya! ¡Bien fe! ¡Bien luchado, ¿qué es? ¡Eso es duro, ¿no? 10 minutos afuera y pueden hacer el cambio. Ya, 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 ya. Él ya lo cuenta, sí, 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 sí. Él tiene 10 minutos. Ah, igual que ya tiene. ¿Son 10 o 5? Ah, ¿cuánto, cuánto de esquina son? ¿5 afuera? ¿Cuánto va el tiempo? Vale, Paco, bueno. ¡Más de luz ahora, más de luz ahora! ¡Acordate que estás amantado! ¿Acordate? Ah, claro. ¿18 pasé? ¡Ale, pegue! ¡Ale, pegue! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.